¡Vamos, vamos! ¡Todo más bonito, pues! ¡Quieto bonito, bueno mamadito! ¡Qué lindos ojitos! ¡Ay, mi amorcito! ¡Chiquito bonito, bueno mamadito! ¡Qué lindos ojitos! ¡Ay, mi amorcito! ¡Ay, mi linda Chomita, no seas mañacita! ¡Quisiera conocerte hasta mi abisita! ¡Ay, mi linda Chomita, no seas mañacita! ¡Quisiera conocerte hasta mi abisita! ¡Es tu amor! ¡Para todos los chiquitos bonitos! ¡Chiquito, tramposo, ya no me molestes! ¡Yo ya tengo otro, otro amorcito! ¡Y quito, tramposo, ya no me molestes! ¡Yo ya tengo otro, otro amorcito! ¡Ay, mi amorcito! ¡Ay, mi amorcito! ¡Ay, mi amorcito! ¡Presionadorita! ¡Quisiera ser tu dueño! ¡Ay, orgullocita! ¡Ay, orgullocita! ¡Chiquito, chiquita, no me molestes! ¡Chiquito, bonito, homudocito! ¡Qué heridoso, chiquito, soy mi amorcito! Ay mi linda Cholita, no seas mañacita, quisiera conocerte Chascañabuicita Ay mi linda Cholita, no seas mañacita, quisiera conocerte Chascañabuicita ¿Cómo te lo viste pues? ¡Vámonos, vámonos, vámonos!